Muy buenas noticias para sectores como Ojochal y Palmar Sur en el Cantón de Osa, pues con una fuerte inversión económica se realizarán proyectos de asfaltado en estas comunidades que por muchos años han pedido las mejoras en su infraestructura vial. Con una inversión de unos 170 millones, la municipalidad va a asfaltar calles de comunidades importantes en nuestro Cantón. La comunidad de Palmar Sur, propiamente en la comunidad que se llama Zona Americana, que es una comunidad importante. Y en Ojochal de Ciudad Cortés también, que es una comunidad muy grande, muy importante y que con esto pues estamos mejorando mucho la actividad comercial, la actividad turística y sobre todo las condiciones de bienestar para nuestra gente, ¿verdad? Todo esto ya fue aprobado y adjudicado. La idea es comenzar máximo a mediados del mes de mayo. Una inversión de 170 millones y se adjudicó a la empresa Hernán Solís. Ya el Consejo Municipal aprobó la licitación, la adjudicación de la obra y esperemos que en los trámites que se tienen que hacer, firmas de contrato, etc., etc., podamos arrancar antes del 15 de mayo con el inicio de esa obra y tenerlo para finales de mayo concluido. En Osa siguen trabajando para el mejoramiento de una zona muy visitada por los turistas.